¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Te ha peinado el papá? No. Ah, ya decía yo. Diga al papá que te peines. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Javi! ¡Hola, Javi! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días, chicas! Con mucho sueño, de verdad. Por aquí tenemos a los elfos. Voy a hacerme el café de la mañana. Son las 9. Voy a coger esto. Empezamos con el vlog más de hoy y mi careto. ¡Jajaja! Está guagando. ¿Está guagando? Sí. Pero porque la verdad han quitado el pantalón. No sé. ¿Vale? No sé. No pasa nada. No pasa nada. Choca. ¡Bien, papi! No, que me duele el estómago. Buena, buena, buena. Buena, buena. Buena, buena. ¿Quién se saca de cubierta? Ya, ahí me lo pone, bueno. Pues yo creo que no la he visto nunca tan... ¿No? Tan así, como cabiz baja. No me suena, ¿eh? Y a ella no. No. A mí me ha extrañado que esto me ha bobitado. Oye, esta mañana se una... Sí, pues es una fuga invitativa de algo. De algo. Porque yo nunca. No. Vamos a ver qué noticias. Sí, ya sé. Solo un pase. Sí, ya sé. 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 A ver, Serena, ¿nos enseñan la pegatina? ¿Qué tal el médico? ¿En el otro? ¿Quieres el otro? Ah, ¿el otro quieres? Vale, vale. Sacamos el otro carrito. Venga. ¿Lo quieres decir en ese? Siéntate ya. Vale, vale. Sacamos el otro. Venga. ¡Hala! ¿Quién te da esta pegatina? ¿Quién te la ha dado? ¿El pediatra? ¡Ay, qué bien! ¡Qué bien, mi amor! Ahora mismo estás buena, ¿vale? ¿Quieres agüita? ¿Quieres agua? A ver dónde está el agüita de Serena. Aquí. Mira, vuelta. Venga, que vamos a comprar las cosas rápido y nos vamos a casita a descansar, ¿vale? A casita, vale, ya mismo. Vamos a comprar las cosas que dicen que están muy buenas. A ver, sí. Vamos a comprar las cosas. A ver, nada. Nada? No. No digas, ¿tacos, anda? Uy, dos, ¿ya esta? No hay nada. No hay nada. ¡Oh! ¿Qué? 8 millones de ellos. Esto lo llamo yo multitarea, por aquí estoy haciendo la comida, que estoy preparando pollito y arroz. A Serna le han mandado dieta blanda, así que lo que va a comer ella hoy es arroz blanco con pollito. Y mientras tanto, por aquí, en la sillita de los nenes, me siento yo editada. Aquí estoy editando el vlog más de ayer. Perdonad el ruido de fondo, la lavadora, pero quiero enseñaros estos productos que he cogido hoy sin gluten, que voy a ir probando poco a poco y os voy a ir contando. Son de Mercadona y de Carrefour, ¿vale? En Mercadona he probado estas cookies, que bueno, me las habéis recomendado muchísimas y están bestiales, o sea, son sin gluten y sin lactosa y os prometo que están mejor que las normales con gluten. Vaya, están buenísimas, de verdad. Después en Mercadona también he cogido cereales, de estos normales de maíz, que son de la marca Nestlé. Y he cogido esta bebida de arroz, que me la ha recomendado el pediatra para Serena, para el tema del estómago, pero vamos, yo creo que Serena, esto ni de coña se lo bebe, porque ella la leche, poco. Después en Carrefour he cogido estos cereales de chocolate, que son así como arroz inflado, porque me lo quiero comer con la leche, con el yogur. Y después esto, que yo no sabía que existía sin gluten, o sea, es cuscús, pero de maíz. Así que pues no sé, lo probaré a ver qué tal. Y nada. Ya por último, esto que no tiene nada que ver, pero he cogido un termómetro, porque el que tenemos yo creo que no está funcionando bien. Así que he cogido uno en Carrefour a ver qué tal. Bueno, ya hemos comido. Serena ha comido un poquito, pero bueno, por lo menos algo ha comido. Eso que veis es el tripudio. Nos vamos a ir a por los hermanos, al cole ahora mismo. Y nada, os comento lo que nos ha dicho el pediatra, porque le hemos llevado de urgencias a su pediatra esta mañana. Y básicamente nos ha dicho que es una gastroenteritis, o sea, que probablemente hoy vaya mal, o sea, que haga mal, la caca mal. Y que nada, que le demos dieta blandita. Nos ha mandado un probiótico para el estómago. Y a piretalo. No nos ha mandado más. Para el dolor de estómago. Que ya empezó hace un par de días con dolor de estómago, pero como que se le iba, o sea, no... El domingo empezó con dolor de estómago. Hizo caca y se le fue el dolor de estómago. Ayer empezó por la mañana a quejarse, luego dejó de quejarse, y por la tarde-noche ya empezó otra vez a quejarse. Así que esta mañana ya, pues, no la hemos llevado al cole. Y la hemos llevado a su pediatra. Lo bueno es que ahora viene un puente, va a estar en casita descansando. Y esperemos que para el lunes esté ya... O sea, esté ya perfecta. Oye, tu mochila, señorito. Bien, chaval. Hola, Juliet. ¿Qué tal el cole? ¿Bien? Está creciendo el pelito. Lleva pan en el pelo. Voy al cole. ¿Qué chulo, mami? Tiene pocas bolas para hacer gigante. Mira, la han puesto. Bueno, amiga, son ya como las nueve y media de la noche. Estoy súper cansada, la verdad. Hemos estado esta tarde en catequesis con Paula. Y bueno, poquita cosa más. Me ha llegado un paquete que os dije que había hecho un pedido para los nenes. Empezará. Así que os lo voy a enseñar. No os lo voy a enseñar antes porque me ha llegado esta tarde. Y bueno, nos hemos ido enseguida. Y ya, pues, no os lo he podido enseñar. No me hace gracia enseñarlo así porque no hay luz. Pero bueno. Es lo que hay. Y es que últimamente he cogido... A ver, hago por aquí el paquete. He cogido la mala costumbre. De que los domingos, como es el único día que desayuno así medio tranquila con el café. Porque está Pedro y bueno, se encarga el desayuno de los niños. Voy a ir abriéndolo mientras, ¿vale? Pues yo me pongo a mirar en la web de Zara y voy haciendo conjuntos para los nenes. Y si algún conjunto, consigo conjuntos, mejor dicho, para los cuatro, pues hago pedido. El último no os lo enseñé porque ese día no estaba grabando un vlog. Fue antes de empezar los vlogs más. Pero bueno, este como sí que me ha pillado grabando, pues os lo enseño. He elegido un conjunto para cada uno de ellos. Y ahí de verdad, me da mucha rabia porque hay muchas cosas que me gustan. Y siempre están agotadas, tío. Nunca hay talla. Pero bueno. A ver qué tal. ¿Veis que no puedo abrirlo? Voy a ir sacando. Y lo voy enseñando. Vale. A ver. Esto es para Paula. Mirad qué chula. Es una sudadera que lleva abajo como la camisa de New York. Me encanta. O sea, me gusta esta para mí. Con la capucha. Y me gusta mucho que lleve como este fondo de debajo. O si lleva una camisa por debajo, pero que no lleva nada. O sea, es nada más que eso. Vale. Para Paula elegí entonces esta sudadera. Y unas mallitas porque ella las utiliza un montón. Entonces elegí unas mallitas negras para hacerle conjunto. A ver. Las mallitas con la sudadera. La sudadera me ha costado. A ver. 15,95 y se la cogí en la talla 9,10 años. Eso por ahí. Y las mallitas fueron 4,95 y se la cogí en la talla 9 años. Eso es el conjunto de Paula. Para Eric elegí otra sudadera. Mirad qué chula. Así es un color... Es un color... Es un color marrón chocolate. Me gustó mucho. Lleva los bolsitos por aquí. Está por dentro igual que la de Paula. Como de borreguillo. No sé. Muy calentita. Me gustó mucho. Por 12,95. En la talla 5,6 años. Y de pantalón le cogí este. Que a Eric el único pantalón que le gusta y que le hace gracia es este. Porque a los otros que son más ajustaditos dice que no le gustan. Que no le gustan y que no le gustan. Y a mí me gusta llevarlo así con pantalones más ajustaditos. Y no hay manera. No hay manera. Pero bueno, de vez en cuando pues alguno consigo que se ponga. Pero normalmente tiene que ser de estos. Así anchitos de chambar. Este se lo cogí en la talla 5,6 años por 7,95. Para hacerle el conjunto del pantalón con la sudadera. Vale, más cosas. Más cosas. Luego por último cogí para las niñas. Para las pequeñas que se lo cogí a juego. Y les cogí este conjunto. Uy, mira que bonito. De camisetas y estilo sudadera. Con el pantalón a juego. Mira que chulo. Uy, de campana. No sabía que era de campana. Qué guay. Y es así como de lana, calentito. Guas, está chulísimo. Ojo, qué pena no la voy a tallar para Paula. Para Paula llevo detrás de un conjunto de estos. Pero en tono así gris, como con canal, eh. Tío, nunca hay talla. No consigo ese conjunto. Qué rabia, tío. Pero bueno. En algún momento tengo avisado para que me... O sea, tengo puesto para que me avisen, pero... Bueno. Talla 3-4 años y el conjunto costaba 22,95. Para Serena lo he cogido en talla 3-4 años, que no sé cómo le va a estar. Yo creo que bien. Y para Julieta el mismo conjunto, pero en talla 2-3 años. Mirad qué chulo. Y no lo estáis tocando, pero tiene una suavidad increíble. Muy guay. Pues nada, esos son los conjuntos que le cogí. El domingo mientras desayunaba. Es lo que me entretengo yo, eh. En mi tiempo libre. En mi tiempo libre me meto en el zar a hacer conjuntos a los niños. Y bueno, creo que voy a cortar aquí ya el vlog más de hoy. Porque os prometo que aún estoy batallando con el vlog más de ayer. O sea, muchas, no sé si os habéis dado cuenta. Pero el vlog más de ayer sale cortado. Se corta en el minuto 14. No sé el por qué. Porque a la hora de exportarlo. Se me queda en el minuto 14. El vlog más dura 26 minutos. Se exporta el vídeo. Pero a la hora de ver el vídeo. Antes de subirlo a YouTube incluso. El vídeo dura 14 minutos. A partir del minuto 14 no sé por qué. No se ve más. Y cuando lo subo a YouTube. Se sube hasta el minuto 14. Estoy volviendo otra vez a intentar exportarlo. De diferente manera. A ver si consigo que el vídeo se exporte completo. Y vuelve a subirlo a YouTube. Esta noche. Pero bueno. No sé si lo voy a conseguir. Si no, pues lo siento. Se va a quedar el vlog más ahí en el minuto 14. Pero en realidad el vlog más de ayer dura 26 minutos. Pero no sé. Voy a seguir intentándolo. Y si no, pues nada. Se quedará así. Bueno amigas. Nos vemos en el vlog más de mañana. Espero que os haya gustado. Y poco más que deciros. Un beso enorme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!